¿Y Diego qué dice? Piensa igual que yo. Lo mandó al frente. Pero él no explotaría. No, piensa igual que yo. Pero él no se tiene miedo de sí mismo. Él es una persona que no... No sé, hay que ver. Ponele... Puedes imponerte una cosa hipotética. Lola contesta. Pachano se saca. Chicos, arde Troya. Sí, pero pará, esta es... Pará, me encanta esa suposición. Sigamos suponiendo. Pachano se enoja. Ardó un programa. Voy a darle a Pachano porque es el más fácil que se saque. Pachano se enoja. Lola explota. Vos te pones como loco. Bueno, en el Pachano ayer le dijo... Sí, dale, seguí. Yo me le subo, les arranco la galera. Y Lola en un momento le dijo... Si te subo una horita libre... ¿Qué hace Diego ahí? Te contiene. Sí, es capaz de subirse atrás. Chicos, es la hija mujer. Es la luz de sus ojos. Te mata. Se les va la racionalidad. ¿Sabes a dónde? A Pachano con Sofía. Vos decís que... Para vos decís entonces metafóricamente... Para más, va a tomar clase de baile. Ponele que Lola le diga... Mira, ¿en qué momento querés que tome clase de baile? Si ensayo cuatro horas, estoy con el ballroom, voy de una a siete a la facultad, tengo novio. Y Pachano le diga... Mira, pedazo de vaga. Vos nos juntás acá. Ponele. Yo me subo y le saco la galera. Bueno, pará, pará, esta metáfora me gusta. Vamos a suponer que vos le sacás la galera. La pregunta es, Diego Latorre, agarra y te dice, no, pará, ¿qué haces, loca? O agarra a la galera y la pisa adelante tuyo. No, Diego la revolía a cual... No, la revolía a cual frisvia la truna y arranca el cuello. Es su nela, es la hija mujer. No, por favor, que explote no la torre. O sea que no lo paran... Imagínate Dora, imagínate Dora. No lo paran ni los diez patobicas que hay en la flía. Claro, mirá que bien. Che, ¿y frisaron a los del bar tu mamá hizo el trabajo que había que hacer o no? Parece que no. ¿Se quedaron anoche hasta tarde ahí haciendo todo el trabajito? El frisado no se cuenta. Claro, no funciona. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esta nota que le hicimos a tu marido hablando del tema Canigia y Nani. Y después te quiero preguntar a vos qué pasó con Alexander Canigia, que te cruzaste fuerte en Twitter. Pero escuchá lo que decía tu marido cuando le preguntamos sobre... Y vos acabás de criticarme Listorti y me contó... Esperá, pará, me contó Dora que me criticaste el otro día Listorti. Te voy a romper la cabeza. ¿Y bueno, qué dijo? ¿Qué dijo? Soy tu fan, tu fan, tu fan. ¿Sabés qué? No me das gracia a nada. Tus cámaras ocultas son todas una basura. Pará, escuchá. Pará, ¿qué dijiste? ¿Cuánto te critiqué? Si vos sabés que te critico, te critico en joda. No, te critica en serio. En tu casa voy a poner una beta como si fuera Venus a tus videos. Si hay alguien que te quiere en el mundo del espectáculo es Listorti. Aguante Blue Willis, aguante Nacha Guevara. Pedazo de Nuki. Amor Willis. Esperá, escuchá la nota que hicimos con tu marido. Qué loca está. Blue Willis. Blue Willis. Te quiero preguntar algo como profesional y como jugador de fútbol. Compartiste la cancha con Canigia, con Claudio. No sé si es amigo tuyo, pero sí tuvieron... Buena relación. Buena relación. Simplemente, ¿qué sentís? Que veo que hay acusaciones muy fuertes y por ahí te sorprendieron lo que pasó de su mujer. No, no, yo para mí Claudio es jugador de fútbol y de la línea de cal para adentro. Lo que pase de la línea de cal para afuera no me interesa. Él como compañero, ¿cómo era? ¿Siempre el perfil bajo? ¿Cómo se mostró? Excelente. Excelente. Gran tipo. Gran pibe. Conmigo tuve poquita experiencia en la selección argentina, pero conmigo notable, excelente. La debe estar pasando mal, me imagino, como cualquier otro, ¿no? Eso sí. Sí, yo en los aspectos personales no tengo continuidad en el trato con él, así que... Claro. Yo te digo, como jugador de fútbol, como compañero, excelente. ¿Hablas con él o ya no hablas más? No, 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 porque se fue a vivir lejos. Última, ¿nunca pudieron hablar, porque viste que entre Janina y Mariana por ahí siempre hay, ¿nunca pudieron hablar sobre eso? Che, mirá, es mediático. Es más cosas de mujeres, de hablarse. Nosotros hemos jugado al fútbol y lo único que queremos es preservar ese lugar, nada más. Claro, pero por ahí capaz alguna vez, che, está todo bien, aclaramos el tema de ellas, ¿es entre ellas? Muchas de las cosas que suceden es un juego mediático. Lo demás no, no hay mucha profundidad en eso, no hay mucha textura en eso. No me parece que sea tan grave. Bueno, y por Twitter, Alexander Canigia te atacó mal, ¿no? Pará, vamos por partes. Mintió, Diego mintió. No es que lo quieran mandar al frente, mintió. Sí, porque hablaron hace poco ellos, Canigia y Diego, ¿no? No, no hablaron, Canigia le mandó un mensaje amenazante. Porque Canigia hace dos años, cuando estaba en la línea de Franchine en Lam, que dio una información sobre Canigia de un amante vieja, no sé qué, que yo no tenía nada que ver. Viste cuando te pasan el dato y te llega Marbella y te dicen en lo de Ángel de Brito, Janina la Torre, siempre piensan. Sí, me acuerdo. Te dijeron que vos tenías un amante, no sé qué, Canigia le escribió, Derecho Viejo. Me acuerdo, lo contaste. Derecho Viejo, por WhatsApp, a Diego, si te agarro te voy a cagar a trompadas, que tu mujer debe, no sé qué. Y Diego le dijo, no sé, que me estás hablando, si tenés algún problema, hablá con mi mujer, porque tienen que entender que somos personas divididas. Claro. Si yo tengo un problema con Fernanda Iglesias, es con Fernanda Iglesias, no es con Pablo, no sé si me entendés. Soy marido, claro. Divididas. Entonces, me llama Diego, me dice, che, Canigia está caliente, ¿qué dijiste? ¿Qué gana meterme aquí? Vamos a ver, los típicos reproches de alcoba que tenemos. Yo le dije, dame el teléfono de Canigia, papito, dame el teléfono de Canigia, que esto te lo arreglo yo. Lo llamé a Canigia, me agarró un brote psiquiátrico. Canigia mudo, casi que no me respondía, le dije de todo. Ah, no mensaje, hablaste. Me agarré, soy profesional, de todo esto. No hablé y él no me contestaba. Viste que es medio, bueno. Conseguí el videíto por YouTube, le mandé el videíto donde Analia Franchín, era la que cantaba, que la mante, que una cosa aparte de hace 49 años, y el tipo, ¿sabe lo que me contestó en vez de pedirme disculpas? A ver, lo voy a buscar en el chat. Sí, búscalo. Analizo el video y después te digo. Y yo varias veces le no hay nada. Hay que analizar, parado. O sea, no había que decirle que no tenía razón. No hay que analizar el video. Ahí le lleva tiempo analizar un video. Y yo varias veces le puse, y lo analizaste, y lo analizaste, y cri, 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 cri. Bueno, pero un poquito agresivo, ¿no? Hubiera sido mejor que me diga, mía, la verdad que me equivoqué. Un poco agresivo el mensaje. Y aparte que le diga a Diego, che, flaco. Ay. No, y aparte es medio viejo eso de, te cago atrompada, porque tu mujer habló de la mía. Andá que era atrompada esa otra. Eso pasó. No tenía el aguerdio. No, muy de compadrito. Qué palabras antiguas estoy sacando. Pero qué raro que Diego no haya hecho mención a eso, porque era importante. No, pero no hizo mención a ella, ¿eh? No, pero Diego. A la nota recién decís. La nota recién, no, pero yo... Ella en su momento lo contó, estábamos... Sí, pero Diego podría haber dicho, no, conmigo fue muy agresivo. Lo que pasa es que Diego no es panelista, chicos. Chicos, Diego no es panelista. Mi memoria es de elefante. Esto se olvidó, no le importa. Es verdad que como compañero en su momento en Boca, en la selección, y en Europa que una vez jugaron juntos, era buen compañero. Y a él le parece un fenómeno como jugador, gracias a Dios y al cielo, que no te hace las declaraciones de Bonadeo y te dice... Que no, por eso, preferible. Una cosa es canija jugador, otra cosa es canija persona con la familia. Y a Dios y al cielo no me trató a los hijos de pelotudos. No, por eso, lamentablemente acabamos sin tiempo, Yanni. Veníte al piso, Lidia. Porque el delay, todo esto es un quilombo. Veníte al piso que la pasamos bien, hay factura, hay de todo. O graba, quedate ahí grabando con Ale. Si me tenés que pedir perdón. Bueno, te pido perdón, no sé por qué, pero te pido perdón. Estamos grabando. A mí no se me caen los anillos. Por todo, decíle, Análise olvidó y después te digo. Análise olvidó y después te digo. Análise olvidó. Que andar pidiendo perdón. Chao, Ale, gracias. Gracias, Ale. Chao, chicos. Un aplauso para Janiela Torre. Muy bien, muy bien.